El día lunes nos encontraremos en la bomba de Tolosa a las 5 y media de la tarde y el día martes nos encontraremos en la salida de Pampaga a las 5 y media de la tarde También aspiramos a contar con más de 100 nazarenos ahí por no decir que ojalá fuese en todo Hoy que estamos nosotros aquí, pero hay muchos nazarenos que están por fuera que quisieran estar en este momento en el lugar donde ustedes están Entonces que esas ganas, que esa vibra, que ese deseo que tienen nuestros compañeros que están allá sea una buena energía para que esta noche sea maravillosa, para que esta noche sea plondurosa y que sigamos demostrando que nosotros nos extinguimos por nuestra disciplina nos extinguimos por nuestro orden Nos extinguimos por ustedes mujeres que nos hacen particular nuestra semana santa Nos extinguimos por ustedes niños que son el futuro de esta generación Nos extinguimos por ustedes caballeros que cada día más meten el lujo fuerte De antemano mil y mil gracias Y que Dios nos acompañe en esta semana santa 2019 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Agradecerle a ustedes precisamente al palo nazareno y yo Lo que yo les tengo a pedir a ustedes El lunes a partir del lunes estamos ahí en la casa pastoral Lunes, martes y miércoles Haciendo la respectiva inscripción Y los activos, como saben La colaboración es lo que vemos